Se merece ser campeón, con la huella Cien años que en el barrio mando yo Cien años de comprenia a la calle Cien años de comprenia a la calle Cien años de comprenia a la calle Cien años que en el barrio mando yo Cien años voy acá, me visitan yo de locas Con el orgullo nació Cien años de locura y pasión Cien años que en el barrio mando yo Cien años de comprenia a la calle Cien años de comprenia a la calle Cien años que en el barrio mando yo Cien años voy acá, me visitan yo de locas Con el orgullo nació Cien años de locura y pasión Cien años que en el barrio mando yo Cien años de comprenia a la calle Cien años de locura y pasión Cien años de comprenia a la calle Cien años de comprenia a la calle Cien años de comprenia a la calle Cien años de locura y pasión 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!